Hola, hola, estimados. Es un placer para mí estar de nuevo acá con ustedes. Otra semana más con un videito sobre 10 mitos acerca de la neuropsicología, los procesos cognitivos. En este caso vamos a hablar sobre 10 mitos sobre el neurodesarrollo. A propósito, pues, de la clase que estoy dando esta semana en uno de mis cursos. Bueno, en realidad, tanto en uno de pregrado como en el de posgrado, esta es la semana del neurodesarrollo. Entonces, bienvenidos, espero que lo disfruten. Estos 10 mitos de los cuales les voy a estar hablando, pues, son 10 mitos a mi consideración. Pueden haber otros más, pueden haber controversias. Entonces, bienvenidas las controversias, las preguntas, los aportes, otros mitos que ustedes consideren importantes en la caja de comentarios. Bueno, les voy a compartir. Antes de compartirles pantalla, quiero agradecerles a los que se han suscrito en las últimas semanas. El canal ha crecido bastante. Estamos a 5 personas de completar los 10 mil. Yo creo que en las próximas horas ya estaremos llegando a 10 mil suscriptores, lo cual es un logro bastante importante para todos nosotros, para seguir creciendo como comunidad en la difusión de las neurociencias. Bueno, entonces, bien, les voy a compartir esta pequeña presentación sobre los 10 mitos del neurodesarrollo. Comencemos. Entonces, el primer mito del neurodesarrollo es el mito del crecimiento del cerebro y es pensar que el cerebro crece de forma exponencial, gradual, acumulativa a lo largo de la vida de las personas o durante la niñez o durante la niñez y la adolescencia, lo cual es falso. No hay como un crecimiento, por lo menos en el volumen lineal a través de la niñez y la infancia. Estos son ciclos que se van dando y tampoco hay un crecimiento o un aumento en la cantidad de conexiones. O sea, tratar de pensar en el desarrollo del cerebro como un crecimiento gradual y acumulativo no es adecuado. Esto nos limita bastante nuestra comprensión. Además, porque el neurodesarrollo no es crecimiento y acumulación, sino cambio, ¿no? Y los cambios no se acumulan. Ese cambio se da en diferentes dimensiones, se da tanto a nivel, a diferentes niveles, así como cambia el volumen, también cambia el grosor de la sustancia gris, la cantidad de sustancia blanca, cambia la fisiología, cambia la dinámica de las conexiones. Además, no es que se aumenten siempre las conexiones, como muchos creen, sino que hay primero un aumento de conexiones locales, luego esas conexiones se podan, conexiones no locales o globales, las cuales luego también se podan, cambios en mielinización, cambios en boda neural, bueno, la estructura, la fisiología, todo esto va cambiando a lo largo de nuestra vida, ¿no? Y no solamente para la niñez, sino se mantiene. Entonces, si vemos estas, por lo menos estas diagramas del desarrollo, del neurodesarrollo, a lo largo de la niñez y la adolescencia, lo que vamos a ver es que el cambio no es gradual, sino sigue en diferentes trayectorias, el cambio se va acumulando de forma acelerada durante los cinco primeros años de vida, y más o menos al quinto año de vida, como que el cambio se detiene un poco, por lo menos en su velocidad, ¿sí? Claro, cuando hablamos de volumen, aquí me estoy refiriendo solamente al volumen del cerebro, ¿sí? Y ese volumen va a comenzar a disminuir un poco a lo largo de la vida, incluyendo la adolescencia y también en la adultez, ¿sí? Pero esto es solamente volumen. Como les estoy mencionando, hay otras dimensiones cuyas trayectorias son diferentes. Por ejemplo, aquí vemos a nivel de, en la relación de la sustancia gris. La sustancia gris también va cambiando, una alta diversidad, variabilidad en el cambio de la sustancia gris, ¿sí? Con un pico de desarrollo en los dos primeros años de vida, luego hacia el quinto año de vida se deja de crecer la sustancia gris y luego comienza a decrecer. La sustancia blanca sí crece toda la vida, porque toda la vida acumulamos nuevos tractos y estos se van alienizando. Eso hace parte de nuestra plasticidad cerebral y de los procesos que vamos adquiriendo para el desarrollo. Bueno, entonces, para que lo tengan en cuenta. Ahora, con respecto a lo mismo, la sustancia blanca, bueno, esto es el radio, sustancia gris, sustancia blanca, el peso normalizado, entonces ahí son diferentes patrones. Ese es nuestro primer mito. El cerebro no crece de forma lineal y exponencial durante los primeros años y donde vean estas gráficas de cambio gradual. Esto, pues probablemente es una persona que no sabe muy bien sobre neurodesarrollo. Bueno, vamos entonces ahora a hablar con nuestro segundo mito, hablar acerca de nuestro segundo mito del neurodesarrollo, y es que entre más grande y mayor cantidad de sinapsis, más inteligentes son las personas. Tiene que ver con el mito anterior, ¿no? Entonces, solemos pensar que porque adquirimos diferentes funciones y cada vez nuestra conducta es más compleja, podemos, por ejemplo, cada vez hablar, usar más palabras, resolver problemas más complejos, aprendemos diferentes habilidades. Entonces, esto quiere decir que nuestro cerebro va creciendo y no es así de simple. O sea, a mayor tamaño del cerebro no quiere decir que haya mayor inteligencia y que los animales sean más inteligentes entre más masa cerebral tengan. Sí, eso es un poco relativo ahí la relación. Tampoco las personas más inteligentes, Eisten, una persona bastante inteligente, pila en su vida, con productos muy importantes para nuestra sociedad, no quiere decir que tuviera un cerebro más grande, ni siquiera mayor cantidad de conexiones. Cuando se estudió el cerebro de Eisten, lo que se llegó es que no era un cerebro tan diferente como el de la mayoría de nosotros, ¿sí? Era un cerebro más bien muy similar ante muchos de las personas con una vida tranquila, con una vida intelectualmente activa. Y, bueno, este mito no le gustará mucho a nuestro cerebro, a este personaje de caricatura, que se supone que tiene una cabeza muy grande, un cerebro muy grande, y por eso es que sería tan inteligente y quisiera controlar el mundo, ¿no? Entonces, esto está reforzado por el cine, la ciencia ficción, en toda esta ola pop acerca de que los grandes villanos súper inteligentes tienen cabezas gigantes con cerebros enormes, ¿sí? Esto lo hemos visto en Los Simpsons, lo hemos visto en diferentes programas, caricaturas, y es que esa noción de que a mayor cerebro, entre más grande el cerebro, más inteligencia. Lo que vemos en realidad es que tener macroencefalia, que sería un cerebro demasiado grande, o un exceso de conexiones, se asocia con trastornos del neurodesarrollo también, ¿sí? Entonces, tener demasiada masa encefalia, que tener demasiadas conexiones en un ser humano, puede llevarlo, por ejemplo, a desarrollar algunos síntomas del trastorno del espectro autista, ¿sí? Donde lo que vemos es un trastorno en ese proceso de poda, de limpieza. Claro, no todos los trastornos del espectro autista, ni las esquizofrenias tienen este patrón, pero en algunos de ellos sí. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este tipo de apreciaciones, porque fácilmente podemos ser engañados por personas que prometen que van a aumentar nuestra cantidad de conexiones, o el tamaño de nuestro cerebro para hacernos más inteligentes, o algo así por el estilo, a nuestros hijos. Y ese tipo de procedimientos podrían ser altamente perjudiciales. Bueno, nuestro tercer mito es que trata sobre si muchas personas creen que ya en la edad adulta no es posible el nacimiento de nuevas neuronas, lo cual no es cierto. Claro, esto es un poco complejo el proceso en humanos como sucede. En animales, principalmente animales cuya corteza cerebral es un poco lisa, sabemos, peces, anfibios, aves, que toda la vida nacen nuevas neuronas, se dividen, o sea, tienen progenitores neurales, los cuales se dividen, ancestros neurales, neuroblastos, los cuales se van dividiendo y van dando origen a neuronas inmaduras, y luego neuronas, ¿sí? O sea, tienen neuronas embriónicas, o sea, neuronas gestadas, neuronas, células madres para neuronas, que dan lugar a nuevas neuronas. En humanos esto no es tan así, porque nuestro cerebro es muy grande y es un poco más complejo, ¿sí? Y también por la complejidad de las conexiones. Lo que tenemos los seres humanos es, claro, nuestras células madres, sting cells, sí están un poco inhibidas, por lo menos a nivel de la corteza, a nivel de, alrededor de los ventrículos cerebrales, sí tenemos una intensa actividad de las sting cells, y que dan lugar a nuevas neuronas. Y estas nuevas neuronas, principalmente en áreas como el hipocampo, la amígdala, los diagnósticos basales, son muy importantes para la adquisición de nuevas habilidades, aprendizajes y memorias, ¿sí? Pero en lugares un poco más lejanos, como ya no migran las neuronas, aquí lo que va, la estrategia evolutiva que tienen nuestros cerebros es mantener unas células que se llaman inmaduras. Estas células inmaduras son neuronitas que no se han diferenciado, o sea, ya se forman como neuronas, están almacenaditas como en un reservorio, en una reserva, y cuando se necesitan, cuando se requieren ser usadas, más adelante, estas ahí sí se diferencian en células maduras. Entonces, los seres humanos tenemos tanto unas pocas, no tantas como los aves y los anfibios de células madres que dan lugar a nuevas neuronas, pero tenemos una gran, gran, gran cantidad de neuronas inmaduras que dan lugar a neuronas maduras. Entonces, siempre hay neurogénesis, tanto de embriónica como a través de células inmaduras en seres humanos. Esto es bien interesante. Claro, no nacen tantas como en nuevas neuronas, como en un cerebro de un pez, pero sí tenemos las inmaduras que les cuento. Bueno, nuestro cuarto mito sobre el neurodesarrollo es que el cerebro madura en la niñez. Tiene que ver con lo que ya hemos visto, es que el cerebro ni crece ni madura. Esas son concepciones del desarrollo obsoleta de hace 150, 200 años que ya no se deberían usar. Así era como a inicios del siglo XX, hace más de 100 años, se entendía que más o menos crecían y cambiaban los seres humanos. Y básicamente esto con estudios con pollos y anfibios. Pero en humanos la cosa es muy diferente, en muchos de los mamíferos. Entonces aquí maduración no es igual a neurodesarrollo. La corteza cerebral no madura, los diángulos basales no maduran, el cerebro no madura. Cambia. El cambio no es madurativo. ¿Qué quiere decir que no sea madurativo? Es que la palabra maduración tiene una fuertísima influencia, tanto cultural como científicamente, sobre procesos biológicos determinados o programados genéticamente, que son universales, es decir, que son iguales para todos los seres humanos en cualquier parte del mundo, para toda la especie. Y esto no sucede con el cerebro. Después de que pasamos el segundo o tercer año de vida, cada vez es más diverso el desarrollo. Para nada es madurativo. Y no, y ni siquiera en el periodo fetal, es completamente regulado por los genes. Tenemos unos genes, claro que sí, que son importantes para construir la estructura básica del cerebro, pero estos genes están siendo modulados, controlados, están siendo organizados por el ambiente. Y el ambiente, obviamente tanto lo que come la mamá, la salud de la mamá, las relaciones sociales de la mamá, después dónde vive el bebé, cómo se alimenta, con quién interactúa, todo eso se retroalimentando la activación de sus genes. Por lo tanto, es absolutamente impreciso decir, por ejemplo, que en un niño con un síntoma de inatención, hiperactividad, un diagnóstico de TDAH, lo que tenemos es una deficiencia de maduración de la corteza cerebral. Esto es falso, ¿sí? O sea, la deficiencia de maduración de la corteza cerebral no causa el TDAH, ni nada por el estilo, porque es que mantener esto entonces, algún loco fraudulento viene y nos vende un programa, ya sea con fármacos, con juegos, con neurofeedback, con estimulación magnética o eléctrica cerebral, y nos mete el cuento, o vitaminas, lo que sea, que con eso la corteza va a madurar y entonces se quita el TDAH. No, eso no es así. El cerebro de un niño diagnosticado con TDAH tiene una trayectoria particular, probablemente muy similar al de muchos niños sin diagnóstico, porque la trayectoria del desarrollo cerebral no refleja necesariamente la trayectoria del desarrollo cognitivo, intelectual, hay otras dinámicas, y además no hay forma de corregir esas trayectorias, porque el camino tomado no se puede devolver, aquí no tenemos una máquina del tiempo, esto es casi como la rama de un árbol, no hay forma de enderearlo, porque tampoco hay que enderezar, es simplemente diferentes formas de cómo va cambiando y cómo asumiendo la plasticidad y se va adoptando el cerebro en función de lo que vamos viviendo. Entonces, una simple búsqueda en Internet nos lleva, por ejemplo, a ese tipo de cursos, videos, literatura de difusión, que nos pueden confundir bastante y que siguen reforzando el concepto de maduración, y no, o sea, no es tan simple como, o sea, si fuera madurativo simplemente, como los bananos, los aguacates, los plátanos, los envolvemos en papel periódico como la abuela para que maduraran. Otra consecuencia de esto, como no es madurativo, entonces no hay una velocidad, no hay un ritmo de maduración, lo que tenemos son trayectorias y ritmos funcionales y disfuncionales, entonces, cambios funcionales y disfuncionales, mejor dicho. Entonces, si no hay una velocidad, entonces no se acelera ni se atrasa, no tenemos un niño con un retraso en el desarrollo cerebral, sino con un desarrollo cerebral diferente, que puede ser disfuncional, claro está, y que puede recibir apoyo, pero la intervención no es acelerada en desarrollo, entonces le metemos hormonas para que se desarrolle más rápido y entonces alcance a sus demás compañeros, no, eso no funciona así. Y tampoco habría entonces una edad cerebral, no es que yo pueda hacer un test, una neuroimagen funcional, una neuroimagen estructural, digo, y mirar entonces cuál es el nivel de desarrollo de ese cerebro, porque hay diferentes trayectorias que obedecen a la forma como estos cerebros están interactuando con el ambiente. Claro, hay expectativas gruesas, entonces uno espera que más o menos hayan ciertos cambios en la mayoría de nosotros entre el primer y segundo año de vida, pero esto no me permite generar un reloj cronológico de edad cerebral, y establecerlo no me dice nada de la adaptación ni de quién es esa persona, entonces hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Entonces, falso, ¿no? Además, como les digo, muchos de estos cambios van tomando dinámicas muy particulares para el tipo de alimentación, para el tipo de familia, los estándares culturales, la tecnología, a quiénes son los padres, cómo se hablan, de dónde provienen, esto, todo esto va esculpiendo estos cerebros. El quinto mito es que el desarrollo del cerebro termina a los 25 años, lo cual es falso, ¿no? Entonces, esto es algo que nos lo vendieron, yo me lo aprendí cuando estudié psicología y mis profesores de neurociencias y de neuropsicología siempre lo repetían, y hacían chistes sobre eso, es que ustedes no tienen su desarrollo cerebral completo, ustedes son medio impulsivos porque todavía no se ha desarrollado la corteza cerebral, es que la corteza cerebral es lo último que se, la corteza prefrontal, digo, es lo último que se desarrolla y lo primero que se pierde, cosas así por el estilo, ¿no? Lo cual no es del todo cierto, esos heurísticos, esos atajos mentales, pues son imprecisos y conllevan a malas interpretaciones acerca de lo que en realidad pasa con las personas y con el cambio de su cerebro y su conducta a lo largo de su vida, ¿sí? Lo primero es que el neurodesarrollo es un proceso continuo, complejo, dinámico y que dura toda la vida, ¿sí? No, o sea, se acaba, terminamos de desarrollar nuestro cerebro cuando nos morimos, incluso durante una demencia con una neurodegeneración agresiva, hay cambios asociados al neurodesarrollo, o sea, es parte del neurodesarrollo, ¿no? Pues claro, un neurodesarrollo poco saludable, poco funcional, pero hace parte del neurodesarrollo, ¿sí? Entonces, la vejez también tiene cambios en el cerebro y hacen parte del neurodesarrollo, ¿no? Entonces, no para los 25 años. Todo esto viene de una distorsión de algunos datos sobre planes de, sobre trayectorias de milinización que no se entendieron muy bien cómo es que suceden y básicamente conceptos y temas y pruebas de los años ochentas, noventas del siglo pasado, ¿no? Entonces, ya actualmente estamos en otro punto, ¿no? Entonces, esto es falso, ya lo dijimos, no hay un crecimiento gradual y lineal, pero tampoco hay un porcentaje de madurez o de crecimiento o de desarrollo cerebral, esto no tiene sentido, ¿no? Entonces, entonces no falta el que diga que los niños, los adolescentes criminales tienen poco desarrollo de su cerebro y debemos darles hormonas o que las personas pobres desarrollan menos el porcentaje de su cerebro o que hay personas con más porcentaje de su cerebro desarrollado y esto suena rarísimo y, pero uno lo ve por todo lado y lo ven en lo que piensan las personas en su día a día, ¿no? Entonces, como el desarrollo no tiene una meta, o sea, esto no es teleológico, o sea, no es que haya un punto al cual deba llegar el desarrollo, o sea, ni el desarrollo ni la evolución, ¿sí? Lleva a un punto de mayor avance y mayor crecimiento, nada, ni mayor funcionalidad, simplemente son cambios que van sucediendo a lo largo del tiempo, ¿sí? Tampoco en maduración, entonces no hay cerebros más desarrollados ni menos desarrollados, como así, lo mismo como en la evolución, no hay animales más evolucionados ni menos evolucionados, ¿sí? Ya, o sea, todos pasaron a través de sus ancestros por diferentes procesos de cambio, ¿no? Claro, eso no me dice nada del funcionamiento y de la adaptación, eso es otro tema, ¿sí? Entonces lo que tenemos son cambios que van configurando diferentes trayectores de vida que me permiten hacer ciertas cosas, ¿no? Y que esas cosas me pueden dar mayor o menor funcionalidad de acuerdo al contexto en el que nos desenvolvemos. Este también, este argumento, yo lo he escuchado en algunos ámbitos poco conservadores, en los que se intenta dotar de responsabilidad legal a los adolescentes porque ya tienen casi completo su desarrollo cerebral, ya tienen cerca del 99% del desarrollo cerebral, entonces deben responder como adultos ante crímenes y demás y lo cual es complicado, ¿no? Y esto, pues, puede engendrar mucho sufrimiento para millones de personas, más en contextos pobres y de vulnerabilidad, entonces falso, ¿no? Sexto mito, la última zona en desarrollarse es la corteza prefrontal y este va enlazado con el neurodesarrollo, sucede de atrás hacia adelante, de posterior a anterior, claro, si ven cierto que hay cambios importantes tempranos en las cortezas posteriores, eso no quiere decir que no lo hayan en las cortezas anteriores, ¿sí? Y que tampoco más adelante, digamos en la adultez o no se estén reorganizando las cortezas posteriores, con toda seguridad, si yo me cambio de gafas y me aumentan o me disminuyen mi fórmula, pues mi corteza occipital tiene que generar un cambio y adaptarse a esa nueva, a ese nuevo, a esa nueva prótesis en mi vida, y responder para poder ver bien, si no, si no tuviera plasticidad ya y esto nos ajustara para incorporarse a mi desarrollo y a mi neurodesarrollo, entonces, pues no podría funcionar, no podríamos cambiarnos de gafas, ¿sí? De lentes, de espejuelos, y así, cada vez que aprendes algo, claro, plasticidad, pero también hay neurodesarrollo, entonces, vemos noticias, videos, TikToks, memes como estos, ¿sí? Noticias, por ejemplo, de esto de un tal doctor Manés o algo así que publican en la BBC de que decía que sí, que el lóbulo frontal termina de desarrollarse después de los 20 años, pues no solo el lóbulo frontal, todo, y no es que termine, es que sigue desarrollándose los mecanismos de poda neuronal, de mielinización, de sinaptogénesis, continúan a lo largo de toda la vida, claro, el patrón de mielinización va a disminuirse después de la adolescencia, pero es que se viene disminuyendo desde antes, ¿no? Pero es que no podemos estar generando tractos tan gruesos toda la vida, hay que ir perfeccionando los que ya tenemos, pero adicionalmente los cambios ni siquiera están sucediendo ya después de la niñez intermedia, los cambios ni siquiera suceden en regiones tan puntuales, suceden más en circuitos, vamos formando circuitos globales, ¿sí? En redes de comunicación, pensemos como en una ciudad, no crece solamente en un lugar, sino toda la dinámica de comunicación de la ciudad a través de sus autopistas lo que va cambiando y claro, por ejemplo, si se va haciendo un HOF un poco más posterior, o sea, un punto de conectividad mucho más, digo, anterior por la gran plasticidad que tiene es la corteza prefrontal, pero esto también conlleva cambios y remodelaciones posteriores, por ejemplo, cuando se forma el circuito frontoparietal importantísimo para la regulación y el control atencional, ¿sí? y cognitivo y la solución de problemas, entonces eso no es que solamente sea anterior, eso es una red global que incluye hasta el cerebelo, ángulos basales, etcétera, ¿no? Entonces, y esto va de la mano también con esa noción de que la corteza prefrontal o el óvulo frontal es donde vive, reside nuestra voluntad o nuestro autocontrol o la personalidad y que si se daña, entonces, y ustedes como los adolescentes no la han desarrollado, entonces, o la tienen pobremente desarrollada o madurada, entonces, simplemente son más impulsivos, agresivos, no se hallan, no controlan sus emociones, y esto no es del todo cierto, ¿no? entonces, o sea, que seas caprichoso, impulsivo, inconsistente en tu toma de decisiones o cruel al interactuar con los demás no tiene tanto que ver con la maduración de tu corteza prefrontal, ¿sí? que es ahí, es así de simple, entonces, inyectamos algo para que madure o envolvemos en papel periódico la corteza prefrontal y así, no vas a psicoterapia, cuando vas a psicoterapia generas cambios, conexiones más globales que te permiten asumir el cambio de tus emociones, entonces, tus memes no tienen mucho que ver ni lo que dicen esos tiktokers, ¿sí? por ejemplo, que las chicas no quieren al más guapo sino el que tenga el óvulo frontal más desarrollado, ¿a qué se refiere? hermano, o sea, no te van a querer con esos comentarios, el óvulo frontal a los 25, imagino que acá es una persona ya súper, o sea, contrastando una conducta más jovial de una más tranquila, ¿no? o como entiendo tu comportamiento no se desarrolla, o sea, como una persona eres un tonto, un idiota, tomas malas decisiones porque no tienes el óvulo frontal desarrollado, no, no tiene tanto, o sea, yo le diría porque tú no has generado unas conexiones robustas suficientes a partir de un proceso de educación o de psicoterapia o de entrenamiento emocional y psicológico, ¿no? Bueno, es falso. El siete, X estímulo acelera el desarrollo del cerebro, ¿no? Entonces aquí podemos reemplazar la X por el efecto Mozart, es escuchar música de Mozart acelera el desarrollo del cerebro y te hace más inteligente. Además, la noción de que acelerar el desarrollo del cerebro te hace más inteligente, también está el doble mito, ¿no? Creer que es posible con algo acelerar el desarrollo del cerebro y creer que acelerar el desarrollo del cerebro es bueno. O sea, las dos cosas son falsas, ¿sí? Por un lado, como el de, no es una carrera, no es un camino por el que vaya todo el mundo y se puede acelerar, ¿sí? Entonces no hay fármacos, experiencias, estímulos, terapias, gimnasios, rutinas, que aceleren el desarrollo del cerebro. Todas las experiencias anteriores sí cambian cómo se desarrolla, pero no es que se haga más rápido o más lento. O sea, es una cuestión de ajuste y adaptación de la trayectoria vital. Por otro lado, que se acelere, o sea, si se pudiera acelerar, esto no significa que sea bueno necesariamente, no te va a llegar a ser más inteligente, ¿sí? Entonces es mucho de esto del brain gene, que es más un algo romántico que se veía, se veía en el siglo pasado, vean libros de esto, y pues los botones energéticos y cosas por el estilo. La neurociencia no tiene evidencia de que esto funcione y el efecto Mossad ha sido descartado muchas veces y pues muchos de estos charlatanes tipo Néstor Reindert no ayudan a en realidad resolver los problemas de las personas que los tienen, ¿no? Entonces hay que tomar estos temas con mucho cuidado, ¿sí? Y por ejemplo, si yo creo que hay algo que pueda hacerte más inteligente y desarrollar más rápido el cerebro, pues entonces el riesgo es que todo el mundo va a querer comprarlo y entonces lo que vamos a tener es una sobreestimulación, ¿no? Y mucho de lo que vemos en estos padres demasiado preocupados que llevan a los niños y le dan cuánto le ofrecen es que estos niños terminan con desorganizaciones en su neurodesarrollo por el exceso de estímulos, fármacos, sesiones y no se le proporciona lo que realmente quieren. Real, un buen desarrollo, un desarrollo saludable no requiere mayor cosa que una familia, un par de personas amorosas que estén pendientes de cuidar y proteger a su hijo, ¿sí? Bien. El octavo mito es que el cerebro de los viejos es como el de los niños, entonces, nada más errado, o sea, la vida y mucho menos la vida del cerebro es una montaña, una montaña rusa que se sube, se llega a la cúspide en la juventud y luego se comienza a bajar o al declive, ¿no? Esta visión es una visión bastante sesgada donde se le da demasiado valor a la juventud, al vigor, al hacer cosas, a la producción y deja de lado aspectos tan importantes de tanto de la niñez como de la adolescencia como de la vejez y la aportan a las sociedades, ¿no? Cada momento de la vida es importante para construir una sociedad, entonces, el cerebro idóneo no es el de la adultez y se puede llegar a la vejez con un cerebro muy funcional que te permita gozarte tu vida, que te permita contribuir a tu familia, al mundo en el que vives, claro, el problema es un envejecimiento no saludable, pero eso no quiere decir que es de volverse a la niñez, los viejos, así sean con demencia, con Alzheimer, no son niños y no se comportan como niños, ¿sí? Y dejen de infantilizar a los adultos mayores que es bastante respetuoso y no facilita la interacción con ellos, ¿no? Entonces, el envejecimiento y tampoco pues el envejecimiento retrasa o es de volverse en el neurodesarrollo, ¿no? Bueno, y tampoco hay condiciones que retrasen el envejecimiento como tal, simplemente hacen que llegues a un cerebro con todos los años que tienes, ¿sí? No más joven, sino un cerebro bastante funcional, ¿sí? El octavo mito es que sobre el neurodesarrollo es que existe un neurodesarrollo normal y uno, o sea, absolutamente normal, o sea, que es posible establecer un patrón único y universal por el desarrollo que deban atravesar a todos los seres humanos aquí en la China, en África, en Japón, esto no es cierto. Después del primer o segundo año, tercer año, por mucho, lo que vemos es divergencia, es cambio, es plasticidad y plasticidad dependiente de la experiencia, dependiente de dónde están, quiénes son tus amigos, quién es tu familia, qué comiste, cómo te cuidaron, qué tecnología usabas, y eso hace pues que nuestros cerebros se diferencien todo el tiempo, o sea, cada vez, o sea, si nuestras huellas digitales nos diferencian nuestro cerebro aún más, ¿sí? Porque nuestras huellas digitales más o menos permanecen estables y estáticas a lo largo de la vida, en cambio el cerebro no, él sigue cambiando, sigue cambiando, ¿sí? Y los cambios muchas veces ni siquiera son iguales para personas que viven en las condiciones similares, el cerebro de dos hermanos no es exactamente el mismo, el cerebro incluso de dos hermanos gemelos no es exactamente el mismo, ¿sí? Mucho menos de personas que han vivido culturas y experiencias muy diferentes, ¿sí? Entonces, gráficas como esta de que este es la línea de desarrollo de un, de un, de un cerebro normal, esto ni siquiera son cerebros no son normales, seguramente el estudio donde salió esto cogieron a treinta, cuarenta, cien, quinientas personas y lo que encontraron era una desviación estándar enorme que ni siquiera, que es muy difícil estar en la media, ¿no? Y por otro lado, pues establecer qué es en realidad, claro, un cerebro patológico, hay, hay diferencias marcadas, ¿no? O sea, podríamos pensar si le falta un hemisferio, si le falta el cerebelo, sí, pero en la mayoría de los casos, por ejemplo, de TDAH, de espectro autista, de problemas emocionales, de problemas de lectura, tal vez no hayan marcas tan grandes que los diferencien, ¿sí? Tal vez no sea posible a priori decir todos los cerebros que tengan esta diferencia van a ser alterados, porque si no, pues acabamos la neuropsicología y nos ponemos a hacer neuroimágenes y ya se acabó. Entonces evaluamos la conducta a través del cerebro y desafortunadamente o afortunadamente eso no sucede, ¿sí? No podemos inferir la función, no podemos inferir qué es y qué hace una persona a partir de una neuroimagen funcional, ¿sí? Porque, pues, personas con lesiones gravísimas en la corte, en áreas relacionadas con áreas de bronca no tienen necesariamente afasia de bronca ni problemas expresivos. Entonces ahí hay una controversia bastante grande, ¿no? Y mucho más como este tipo de imágenes problemáticas donde entonces todos los Asperger, una categoría diagnóstica que ya no existe, tienen entonces unos circuitos visuales enormes diez veces más que los neurotípicos y entonces los neurotípicos unos circuitos del audio diez veces más poderosos que Asperger. No, eso no, no, no es serio. Es consistente con investigación y cómo se saca ese conocimiento. Entonces esto me lleva a mí a cuestionar y pueden esto profundizar en el video de neurodivergencia, las críticas a la neurodiversidad, si en realidad hay algo tal como un cerebro neurotípico, si podemos establecer un patrón de neurotípico desarrollo, lo que es muy difícil y qué es un neurodiverso, si en realidad todos somos en buena medida neurodiversos, si entiende, tal vez la de neurodiversidad es la norma y la neuro, y pues no sé qué será eso de neurotipicidad, tal vez lo que las personas y todas estas agremiaciones y lo que en realidad quieren hacer referencia no es a la neurodiversidad, sino a la psicodiversidad, sí, a la diversidad en las formas de sentir, pensar, o a la sociodiversidad, la diversidad en las formas de interactuar con tu mundo social, sí, que es otra cosa y que no necesariamente psicodiversidad tenga que correlacionar con neurodiversidad, bueno, y ya nuestro último mito, bueno, acá me faltó colocar el 10, este es el 10, es que las mujeres tienen un neurodesarrollo más acelerado o más lento o más de lo que sea, o sea, estas diferencias eso se extiende con el neuromito del cerebro hombre y cerebro mujer, cerebro masculino y femenino, como habrán visto, tal vez se han visto sus videos y ya está muchísimo en la literatura es que en realidad no tenemos tal cosa como un cerebro de hombres y un cerebro de mujeres, como una categoría binomial ahí claramente diferenciable, no, en realidad lo que tenemos en la vida es que es diferentes trayectorias, claro, las hormonas ejercen un efecto pero es que más allá de las hormonas hay un efecto grandísimo de la cultura, de las pautas de crianza, del contexto en el que vivimos, cuando se controla por el tamaño del cuerpo lo que comenzamos a encontrar es pocas diferencias en los cerebros y las diferencias más grandes tienen que ver principalmente con las regiones asociadas con la maternidad, entonces en mujeres que no han sido madres tampoco es que tengan grandes cambios diferentes a los cerebros de los hombres si, por ejemplo en esto del óvulo parietal, óvulo frontal y esto pues obedece a que tengan cambios muy diferentes siempre y cuando la cultura más o menos sea homogénea porque cuando también tenemos esto atravesado por la cultura demasiado machista donde se restringe bastante las acciones que pueden hacer uno u otro género o sexo entonces pues ahí sí van a producir cerebros muy diferentes porque el cerebro refleja la cultura ¿sí? y entonces no, el cerebro de las mujeres no va más rápido ni más lento que el de los hombres sino simplemente por ejemplo ¿esto de dónde sale? esto sale un poco de que por mucho tiempo en algunas culturas demasiado machistas sexistas se les imponían exigencias a las mujeres y a las niñas principalmente que deben desarrollar estrategias de control muy rápido ¿no? de que deberían no puedes hacer esto no puedes hacer aquello las niñas se portan así las niñas se portan así y a los hombres era un desarrollo un poco más libre esto conlleva es claro que haya una una diferencia mucho más marcada en la adquisición de bueno estas habilidades pero también en cómo el cerebro va cambiando pero no quiere decir que ellas deben son más maduras porque maduran cerebralmente más rápido esto no tiene sentido ¿sí? bueno dejamos hasta acá nuestro nuestra charlita de hoy nuestro tema de hoy muchas gracias por haberme acompañado espero mañana darles la buena nueva de tener más de 10.000 suscriptores en nuestro canal un abrazo para todos tengan feliz resto de semana chao chao